Soy candidato elegido por los docentes de la provincia de Misiones en una asamblea. No por eso voy a ser candidato solo de los docentes, sino de todos los jubilados, pensionados y retirados de la provincia que perciben beneficios en el IPS. El nombre Transparencia y Autarquía apunta a que es nuestro propósito recuperar dos grandes funciones perdidas en el Instituto. Transparencia porque el Instituto oculta los números a la sociedad y a los afiliados. En lo personal, en uso de la ley de información pública en el año 2012, solicité informes sobre cuánto debía depositarse en el IPS por aportes y contribuciones de previsión y obra social, cuánto entró y cuánto se gastó. Y pude armar el rompecabezas y de ahí surgió que 40 millones, estoy hablando de septiembre del 2012, no entraban al IPS. Es mucho dinero frente al reclamo anual del Estado a la Cámara de Representantes para que se continuara en la declaración de emergencia previsional. Es decir, se estaba pidiendo, se estaba afirmando, engañando a la sociedad, al Poder Legislativo y a los afiliados acerca de un supuesto déficit que realmente no existía. Queremos apuntar a la transparencia que hay que recuperar. El otro concepto que está en la denominación de la lista es autarquía. Ahora, resulta que el directorio, cuando uno le exige claridad, ejecutividad, eficacia, dice nosotros perdimos la autarquía por culpa de un decreto de la década del 90 que no existe realmente porque nosotros le exigimos que nos dijera cuál es el número. Bueno, ustedes saben, pero no existe. Además, un decreto jamás puede eliminar la autarquía que está por ley, en la ley 568. Es decir, por ley, el directorio, el IPS, tiene autarquía, pero no hay ejercicio. Y esto es omisión de funciones de funcionarios públicos, que es un delito de tipo administrativo, penal también, ¿no es cierto? Bueno, nosotros queremos recuperar estas dos grandes funciones y desde ahí, como les digo, mejorar lo que ya se está haciendo bien, aún un poco más, y reorientar todo aquello que esté mal encarado.